Hola gente Sayulita Es esta Costa Es este lugar paradisiaco De la costa occidental de México La Riviera Nayarit Un lugar esquisito para Sofía Para disfrutar De los deportes acuáticos De los deportes acuáticos Y los deportes acuáticos Y los deportes acuáticos Y kids Somos y congresos En Tingüen No te rompo Por eso Tu deprogeras Vente Con No, 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 bocadilla.